ESPERANDO EL JUEGO DEL TRI EN CONTRA DE URUGUAYOS VALDIÑO Y LA VERDAD ES QUE PINTA PARA SER UN MUY BUEN SINODAR URUGUAYO. NO ES TALÍ SUÁREZ, PERO SI ESTÁ CABÁN Y ODIN, ENTONCES ES UN PARTIDO ATRACTIVO PARA EL ESQUEMA DEL TATAMARTINO, VEREMOS COMO LO PARA HOY. 8.45 DE LA NOCHE POR EL 5 Y TUVN, MÉXICO CONTRA URUGUAY, ABRAZO TOCAYO. EL DISPARO QUE TAPA LA GENTE EN DEFENSA DE PANAMÁ, GRACIAS A TOCAYO, TOÑO DE VALDEZ, ESTUVO CERCA COSTA RICA, SE ROMPIÓ UN POCO EL PARTIDO, PRIMERO FUE PANAMÁ Y AHORA COSTA RICA, HUGO. SI, FUE UNA MUY BUENA JUGADA, COMBINACIÓN RÁPIDA, PRECISA, QUE ENCUENTRA LA PROFUNDIDAD, LA MANERA DE HACERLA TRASCENDER POR ESA FRANJA DE LA IZQUIERDA Y DESPUÉS LLEGANDO PRÁCTICAMENTE A LÍNEA DE FONDO, LA DIAGONAL RETRAZADA QUE LE PERMITE DEFINIR DEFERENTE A LA PORTERÍA, NO ES EL MEJOR DE LOS CONTACTOS, ESTÁ TOMANDO RITMO EL PARTIDO, YA VIMOS ESA INSINUACIÓN EN LA OFENSIVA CON EL DISPARO DE ISMAEL DÍAZ DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ Y ACTO SEGUIDO TUVIMOS ESTA GRAN ACCIÓN EN DONDE TAMBIÉN COSTA RICA TUVO ALTERNATIVAS DE ADELANTARSE EN EL MARCADOR OJALÁ Y SEA EL PRINCIPIO DE SITUACIONES QUE NOS PERMITAN OFRECER UN GRAN ESPECTACULO, AHÍ ESTAMOS VIENDO, PRIMERO NO LOGRA CONECTAR DE FRENTE A LA PORTERÍA AGUILERA, PERO LE TERMINA QUEDANDO ACOMODADO EN OFENSIVA A RICARDO.